Mucha gente, Carmen, nos enviaba mensajes. Bueno, primero vamos a saludar, por supuesto, a David Zurdo, informático, escritor, autor de Código B del Archivo del Misterio. David, buenas noches, amigo. Hola, ¿qué tal, Iker? Vaya días, ¿verdad? Vaya días, ¿verdad? Has escuchado los mensajes de la gente, tan solo una porción de esos mensajes, y a uno se le queda el alma, pues, helada, ¿no? No, ¿sabes lo que pasa? Que es fácil, yo lo estaba pensando en decir, es fácil decir cosas como mañana amanecerá, y bueno, estos días han pasado, ¿no? Pero claro, es fácil decirlo para mí, o para ti, a lo mejor, o para tantos, pero bueno, yo la verdad es que sinceramente no tengo palabras, y no es una forma de decirlo. Y la dureza, David, es que como trabajamos con palabras, uno se queda, preferiría casi dejar el micrófono abierto y a veces no decir nada, pero es nuestra misión, para eso estamos, y a pesar del dolor, con todo el respeto, repito, porque es lo que está en la calle, lo que nos han transmitido, queremos hablar de un tema bastante peliagudo. Primero porque el código de la Biblia es peliagudo de por sí, ya sabéis la historia que resumimos muy rápidamente, es Elíah Hurrips de la Universidad de Verde de Jerusalén, que descubre un supuesto código que en el fondo era seguir y seguir las esencias de personas como Newton, o tantos otros que creían que las sagradas escrituras, o al menos los primeros cinco libros sagrados, tenían algún tipo de clave, algún código tan de moda que está ahora, el código da Vinci y demás, con informaciones. La primera importante fue que Isaac Rabin, el nombre de Isaac Rabin, ministro, se juntaba, se cruzaba en la Biblia con un asesino que asesinará. Y empezó Michael Drosnin, que le dio fama internacional, reportero del Washington Post y del Wall Street Journal, que estuvo aquí en Milenetres con nosotros, a hacer otro tipo de comprobaciones. Y caramba, parece que con determinados programas informáticos, la Biblia generaba ciertos mensajes. Bueno, con toda la cautela del mundo, David Zurdo hizo un experimento apasionante, traspoló todo eso al castellano para ser más comprensible, y editó el propio programa, que ahora se adjunta con ese libro con código B. Pero Carmen, es que las inquietudes eran muchas, por ejemplo, y hablaremos quizá la semana que viene, vamos a ver cómo se desarrollan los acontecimientos, porque el mismo viernes ni siquiera sabíamos, por supuesto, ni de la autoría, ni de qué ocurre, todavía estamos ahí un poco entre brumas, pero mucha gente, repito, la gente, no nosotros, nos enviaba, por ejemplo, cosas numerológicas bien curiosas, ¿no?, en torno al atentado. Carmen, ¿puedes comentar alguna? Ya es curioso que sea un día 11, y sobre todo que hayan pasado 911 días desde que se produjo el atentado del 11 de septiembre en Estados Unidos. ¿Por qué 911 días es curioso? Porque 9 más 1 más 1 suman 11 también. En el atentado del 11 de septiembre se hizo mucha cábala numérica, todos con el número 11, al parecer un número especial para toda esta gente, ¿no?, para estos fanáticos. Pero sobre todo además porque 911 es una fecha, en sí, 911 es 11 de septiembre. Tendrán que ver, no tendrán que ver, pero lo cierto, Carmen, es que el aluvión de preguntas desde el mismo viernes, a pesar del dolor, a pesar de la angustia, sobre si en la Biblia, si el código de la Biblia podía arrastrar algo de este tipo, han sido totales, ¿no? Ya se empezaba a especular también, pues bueno, con la situación en la que quedaron los trenes, uno paralelo al otro, que también mirado desde arriba podía formar un número 11, y seguirán y continuarán saliendo, estas no sabemos si casualidades macabras. Javier Rodríguez desde la nave del misterio me decía que las propias torres eran un número 11, la gente especulaba con la posición de los trenes como un número 11, bueno, toda una iconografía que nos puede parecer casual a nosotros, pero quizá a los fanáticos que están detrás de estas historias no es nada casual. David, compañero, a ti la gente te ha, digamos, abrasado a consultas, ¿no? Sí, la verdad es que han sido cosas, además es curioso, porque yo durante estos días no he respondido a e-mails, es curioso, ¿no? Porque los recibía y pensaba, ¿pero qué le digo yo a esta persona que me está preguntando esto? Claro. Ha sido realmente, realmente duro, ¿no? Y yo mismo, sinceramente, también me he negado a buscar nada hasta hoy mismo, cuando ya he dicho, bueno, pues esto tampoco, quiero decir, hay que buscarlo y que ver un poco qué es lo que sale o no sale. Sí, por lo menos la pregunta está en la calle y... Claro, las preguntas, efectivamente, si hay un interés... Entonces, pues tampoco es justo, ¿no? Es decir, no vamos a mirarlo. En realidad, mira, yo, como pasa con todo, ¿no? Yo, sin negar y sin afirmar tampoco, muchas veces los números, precisamente, bien dicho, las cábalas, ¿no? Como ha dicho Carmen, que se hacen y se han hecho, pues muchas veces habrá muchas cosas que tengan un sentido, otras que no. Y también habría que pensar en qué importancia pueden tener, porque hay veces que pueden tenerla, o simplemente, pues porque un grupo, a lo mejor, de fanáticos locos, etc., utilizan esos valores que ellos calculan, pues simplemente para asestarle el golpe. Pero, vamos, ¿qué quiero decir? Teniendo en cuenta lo que realmente hacen y el resultado de lo que pretenden y a veces llevan a efecto, pues la verdad es que a veces no tienen tampoco, pues a lo mejor, demasiado interés darle tantas vueltas, ¿no? Es una opinión muy personal. David, una cosa importante para que la gente quizá sepa. Cuando tú haces una búsqueda o te preguntan o la gente ha encontrado una búsqueda en el programa del Código de la Biblia, es porque ha metido una palabra, ha hecho una primera búsqueda y luego ha hecho una segunda búsqueda para ver si se cruza en alguno de los pasajes de la Biblia, ¿no? Para que nos entendamos. ¿Sería más o menos así? Exacto. Con una pequeña soledad, que es que esa segunda búsqueda se puede cruzar con una palabra o con más de una. Es decir, puede haber una primera palabra que sea, pues mira, como en el caso de un mensaje que yo tengo aquí, por ejemplo, que es Atocha. Esa palabra inicial nos va a dar una serie de resultados que son sopas de letras, donde intentaremos buscar otras palabras. Claro, a posteriori, pues las palabras las tenemos bastante claras. A priori, pues en un caso como este es totalmente imposible. No podemos estar buscando cosas que no sabemos cuándo van a ocurrir ni si van a ocurrir. Claro. Vamos entonces, si te parece, aunque, claro, además con la salida de esa obra tuya, Código B, que es, digamos, no solo es el programa, ni las cuestiones de las que un día hablaremos, por fortuna muchas de ellas mucho más amables. Claro, por supuesto. Sino que, bueno, es también un trabajo muy intenso el proyecto Criptorá, el estar detrás de esta historia y saber cómo funciona el código, por qué clave, si nos encontramos ante una mera casualidad matemática o algo más, ¿no? Bueno, primero, mucha gente nos está preguntando, ya a través de 1640, que se acuerdan de aquel primer programa, 7640, perdón, de que el código decía Rajoy éxito, ¿no? ¿Tú recuerdas, David? Sí, sí, sí. Yo, de hecho, he estado repasando el libro porque se puede decir que es el primer error. El gran error, ¿no? Pero resulta que, leyendo el libro, y esto resulta también, ya digo, muy curioso, que aunque pone que Rajoy es éxito, y eso desde luego es un fallo tremendo, también habla de que Rajoy tendría un gran problema en este año, y resulta que en el libro se habla de que ese problema podría ser incluso terrorismo. Es decir, a posteriori, lo que te comentaba hace un momento, a priori es muy difícil buscar, pero a posteriori la interpretación puede ser muy otra. Es decir, ¿hasta qué punto ese éxito de Rajoy no estaría roto por ese peligro? Es decir, yo con esto, que eso está explicado en el libro mil veces, solo explicaba también Dronin, lógicamente, Javier Sierra, por ejemplo, el código nos vale para ir viendo un poco qué es lo que podemos aventurar, pero no para decir, bueno, esto que ha aparecido aquí va a ser de esta manera, porque nosotros no tenemos la clave del código, con lo cual no sabemos si lo que estamos buscando es así, o a veces incluso lo contrario. Pues, hechas esa lavedad, David, y explicada perfectamente, digamos, qué es lo que la propia gente, incluso en sus casas buscando, que ya tenían el libro, que habían conseguido el programa, que han buscado, ¿qué te preguntaban? ¿Qué habían encontrado ellos y tú qué has podido verificar? Bueno, yo, mira, lo que he hecho es básicamente un resumen de lo que me ha parecido más importante, porque he recibido muchos mensajes en los que se me hablaba de, claro, palabras de dos letras, de tres letras. Que es muy fácil que coincidan, ¿no? Claro, lo que hay que mirar no es que aparezcan, sino qué configuración geométrica tienen. Y dicho de una manera más simple, es si se cruzan, por ejemplo, con otra palabra, si se ve que hay algo en esa imagen, que a uno le diga, esto no es una cosa casual, ¿no? O no lo parece, al menos. Yo realmente, ya te digo, como hasta hoy no he buscado nada, ni he querido buscar, y, bueno, ha sido un poco esto, voy a hacerte, si quieres, un poco un resumen. Perfecto. De las cosas que me parecen más importantes y más básicas. Perfecto, David. Bueno, por un lado, tenemos, ya he explicado esto de lo relevante de a veces lo que son las palabras, tenemos por un lado a Tocha, Crimen, 2004, año 2004, que sería el 5.764, hebreo, más o menos, y 11M. 11M realmente no tiene un valor estadístico, porque, ya digo, son solamente dos números, que son letras en hebreo, y una letra más, que sería la M en este caso, pero lo curioso es que no aparece, no se mezcla con la palabra, por ejemplo, atentado, y en este caso no hay cruces. A Tocha, 11M, Crimen, 2004, no hay cruces entre las palabras. Esas palabras no se cruzan, y para que la gente no se entienda, y al menos desde mi posición, no escéptico, sino, bueno, observando el tema como una increíble curiosidad. Cuanto más pequeñas sean las palabras que buscamos, adaptadas al hebreo, pues resulta que, claro, más fácil será que aparezcan en determinados momentos, hacia arriba, hacia abajo, pero, claro, la complejidad, por eso el propio programa que diseñó David, te va diciendo, digamos, cuál es la fiabilidad, si baja, más alta, más cercano a lo poco casual, digamos, ¿por qué? Porque si uno pone una palabra mucho más larga, va a ser mucho más sintomático que aparezca, más difícil, menos veces en esas hojas, ¿no? Claro, hay una estimación que intenta, en esa configuración, pues buscar lo que podemos achacarle a la casualidad, o a la no casualidad, de hecho las palabras más largas, palabras que a lo mejor tienen letras más comunes en hebreo, también tenderían a aparecer más, pero esto no invalida en absoluto un poco el código, vamos a llamarle, lo que invalida es que nosotros nos podamos fiar de una manera total, es decir, no es un oráculo, no es una forma de predicción científica de la realidad, sino que es algo que podemos utilizar para ver, bueno, aquí por ejemplo aparece Isaac Rabin y asesino que asesinará y el nombre del asesino, aparece una sola vez, bueno, esto es muy curioso, hablando de este atentado terrible de Madrid, pues te diré que hay otro caso en el que salen las palabras Atocha, Caeda y 11M, es decir, Caeda pero sin el artículo, y 11M ya digo que es muy cortita, pero resulta que tiene siete apariciones y una de ellas se cruzan en las tres palabras Caramba, ¿qué más David? Tenemos también año 2004, 11M siempre porque ya digo aparecerá, parece, Madrid y Caeda que no tienen relaciones, es decir, no se juntan como palabras por separado, aunque en el año 2004 aparece 11M, Madrid y Caeda, pero no se juntan estas cuatro palabras, les digo, es que las fechas son palabras, las llamo palabras porque son letras hebreas. Si tenemos en cambio cinco coincidencias, una de las cuales se cruzan 11M y ETA, curiosamente, que ETA es una palabra muy corta también, pero resulta que también se cruzan, y es año 2004, 11M y Madrid, y ya digo con esta palabra ETA, ¿no? Tampoco es muy fiable realmente. En cambio, Madrid, Caeda, 11M, Madrid y Caeda se cruzarían, y quizá la más espectacular que se cruzan Madrid y Alcaeda completamente, con artículo y todo, y 11M y atentado. Me mira Carmen junto a la pantalla de los mensajes 7640, palabra milenio, Carmen. Fíjate David, desde Jaca nos escriben Juanjo Mamen y Lourdes y dicen que ellos han buscado en el código secreto de la Biblia y que sale Madrid, tren de la muerte, 11M, hindú, año 5765 y ETA. Sí, lo que pasa es que ellos tienen que tener en cuenta que todas esas palabras que puedan ser buscadas en hebreo, yo lo doy por hecho, no lo he comentado, tienen que estar buscadas en hebreo, es decir, la palabra tren buscada en español tendría una fiabilidad menor que buscada en hebreo. Atentos todos, porque el programa tiene un traductor al hebreo, pero hay que saber las palabras en hebreo, sería bueno apropiarse de un diccionario, ¿no?, y de conocer las palabras y de ponerlas en hebreo, claro, porque mucha gente empieza a decir, bueno, pues si pongo esto sale esto, no, lo que salen son letras sueltas porque están traspoladas en nuestro idioma, pero pierden su sentido original, por lo tanto habría que ponerlas en hebreo. ¿Más cosas, Carmen? Sí, también nos apuntan que si sumamos la fecha 11 del 3 de 2004, vuelve a dar esa fecha fatídica, 11. Y desde luego pueden ser casualidades, pueden ser cábalas, pero es que hay auténticos fanáticos amantes de la cábala y no es de ahora, es desde el inicio de los tiempos, ¿no? David, más cosas de ese rápido resumen que, por supuesto, y nos lo estáis preguntando, haremos un programa y muy en breve con David aquí en los estudios con un montón de cuestiones más. Podéis empezar ya a preguntar si queréis cuestiones, no sobre esto que es muy doloroso, sino sobre muchas más cosas. Hablaremos, ¿verdad, David, de cosas de España, que nos tienen que ver con España y haremos otra noche especial del código. Por último, ¿alguna de las otras cosas que te haya sorprendido de estos últimos acontecimientos, David? Bueno, ya por último, efectivamente, ya digo, he recibido muchos mensajes en que las búsquedas están hechas en español, también es correcto, no digo que no lo sea, pero que quizá para mí resulta menos fiable. Aquí nadie sabe realmente más que nadie. Yo estoy diciendo lo que yo opino, ¿no? Y luego lo último de todo es que hay casos en los que 11 M y ETA se cruzan, lo que te decía antes, pero por separado, aunque sean palabras muy cortas. Y tenemos un último mensaje de los que yo he encontrado, que es España en hebreo, por supuesto que es Sefarad, mezclado con 11 M, asesinato y año 2004. Y las palabras España y asesinato también se mezclan. Bueno, pues ahí está el avance de nuestro querido amigo informático, escritor David Zurdo, y que, por cierto, David, hay que decirlo ya para muchos amigos, además de una manera bastante emotiva, nos gustaría estar con ellos. Había una cita, teníamos una cita que ya teníamos que haber anunciado desde antes, Carmen, pero con estos acontecimientos se nos ha olvidado, es normal y lógico. Pero queremos hacer un llamamiento a los amigos de Milenio 3, para vernos, por ejemplo, con David y hablar de estas cosas. Carmen, ¿Quiénes vamos a estar y dónde? Pues será el día 25. Jueves. Exactamente, en el corte inglés de Serrano. Serrano 52, jueves, día 25. A las 7 de la tarde, y estaremos allí tanto David Zurdo, como Francisco Contreras, Iker Jiménez y yo, Carmen Porter. Una charla, el motivo en un principio era presentar esa colección que lleva ya, pues no sé, más de un año, año y pico, pero lo hemos convertido, queremos estar cara a cara con vosotros, si podéis ir, una charla con todos, preguntas, y estoy seguro, David, que te van a freír a preguntas también, con el tema del código, es lógico, pero queremos que sea casi casi muy en familia y quizás por esas fechas hagamos el programa especial sobre el código B. Que sea lo que sea, con la lejanía y la distancia que quieras, es un tema tan enigmático como que une la religión, lo ancestral, y la informática y la tecnología que tú bien conoces de este siglo XXI. Seguimos trabajando, David, y a partir de ahora, con otros muchos temas, abrimos, si te parece, la manico para que la gente vaya ya enviando sus preguntas, y te las iremos pasando para preparar ese gran programa, esa segunda noche del código contigo y con tu obra, David. Sí, pues por supuesto, y Iker, Carmen, a todos, pues como tú has dicho antes, hay que mirar al frente siempre. Al frente siempre, compañero, un abrazo fuerte y, bueno, a ver si conseguimos de alguna forma, como sea, que todo esto, como tú dices, camine hacia adelante, que es el único rumbo que podemos tomar. Un abrazo fuerte, amigo. Un abrazo, hasta luego. La otra realidad. Fenómenos extraños. Misterios sin resolver. Milenio 3. En la ser. Por cierto que teníamos noticias de Santiago Camacho, que casi casi nos llamaba con el interruptor, dejó grabada esta sección hace dos semanas, por eso creo que es importante. Santi Camacho, nuestro conspiranoico, oír muy atentamente, no me gustaría dar este tipo de noticias, como tampoco a David le gustaría buscar, pero nos debemos al público, somos periodistas. La pregunta estaba en la calle, nos han llegado cientos de mensajes sobre el tema del código de la Biblia, desde ya podéis hacer vuestras preguntas a David. Pero en todos los sentidos, porque también hay gente como un amigo que firma el Vigi, que nos dice el código es un camelo, y si es verdad, porque no lo ha dicho, para haberlo evitado. Ponerlo, no pongáis solo lo bueno. Aquí somos democráticos y leemos lo bueno y lo malo. No, no, es que yo mismo, yo lo puedo decir, es que yo mismo soy muy escéptico frente al código. Escéptico no decir que no me lo crea, sino que lo veo como una casualidad asombrosa en algunos casos, porque yo he visto hacer las búsquedas en hebreo y es asombroso. Que solo algunas palabras como Isaac Rabin y el Señor Gassinola se crucen, como una cruz en la Biblia, pues es curioso. Es curioso que Newton y otros grandes rabinos en la época siguieran perfectamente la idea de que la cábala, la idea de que había mensajes ocultos. Pero claro, si buscamos en castellano directamente, encontraremos cosas descontextualizadas. Yo os lo digo siempre, no en el código, sino en todo. Soy escéptico, escéptico es el que duda, dudo de todo, no tengo certeza de casi nada. Y eso es una curiosidad científica, numerológica si queréis, que... Pero claro, ¿quién iba a poner Madrid 11M atentado antes de que esto sucediera? ¿Qué buscamos? ¿Cómo buscamos? ¿Acaso alguien se lo esperaba? Así ocurrió con el 11S, que según Michael Drosslin aparecían también. Pero claro, nadie se podía imaginar que un avión se iba a estrellar con las Torres Gemelas y lo buscaron a posteriori. Habrá acontecimientos, pues en algunos ha fallado el código. Estrepitosamente, ese rajoy éxito que buscamos aquí hace un tiempo y que como hemos visto, al menos a nivel electoral no ha habido ningún éxito. Por lo tanto, el código de certeza no podemos decir que tenga una certeza absoluta. Nada tiene una certeza absoluta. Pero el enigma está ahí. Y hemos recibido cientos de mensajes de amigos que estaban interesados. Por lo tanto, hay que responderles. Por lo menos, hay que ir preparando este programa especial y ver qué surge. Y también, amigos, que nos siguen apuntando casualidades con el número 11NS7640, palabra clave milenio. Javi desde Madrid nos dice, el atentado ha ocurrido en la semana 11 del año. Eso es tremenda, ¿eh? La verdad es que, y como siempre la audiencia nos deja alucinados, pues por eso, porque está siempre al quite. Enrique de Vicente nos anunciaba en septiembre del año pasado, haciendo un especial sobre el 11 de septiembre, un aniversario, nos apuntaba, si no recuerdo mal, Carmen, no, hace casi, bueno, no, claro, septiembre del 2002, nos decía que, cuidado que podía haber un atentado, que el número 11 iba a ser clave en toda esta historia, y, bueno, no le creímos tampoco mucho, o no le dejamos de creer, sino que simplemente es información. No tenemos el cerebro de los que ponen bombas, desde luego, y no sabemos cómo actuar, como no lo sabe casi nadie. Pero Santi Camacho, que sabéis que es nuestro conspirador habitual, que está a punto de sacar un libro maravilloso que se llama Top Secret, pues Santi Camacho, sabéis que siempre está ahí como en un pasadizo, en su despacho lleno de libros, y me ha dejado alucinado porque a veces me deja sus particulares recados, son como grabaciones, sabéis que entramos en su mundo, y hace 15 días dejó esto, tiene que ver con Osama Bin Laden, tiene que ver con Alcaera, lo hemos recuperado porque es curioso, y mostraba un poco la consternación general que había a nivel de ese mundo de la conspiración, que él maneja a nivel de los servicios de inteligencia, que él también conoce. Hablamos de flotas, de barcos, del terror, y de una sensación que había por diferentes países. Por lo menos es lo que cuenta, ojo, Santiago Camacho. Desde que tuvieran lugar los tristemente célebres atentados del 11-S, ha habido una inevitable pregunta que, si bien ha sido formulada como tal muy pocas veces, ha flotado en el ambiente como una sorda sombra de amenaza. ¿De dónde vendrá el próximo golpe? Recientemente hemos sabido algo que tal vez pueda aportar algo de luz a esta cuestión. Osama Bin Laden se ha hecho con una pequeña armada terrorista compuesta por 15 buques, y en Scotland Yard se teme que uno o varios de ellos pudieran remontar el Támesis y atentar contra el Parlamento o la población civil del corazón de Londres. Estos barcos, capaces de transportar grandes cantidades de material químico, bacteriológico o nuclear, también podrían ser utilizados para remeter contra buques de pasajeros, petroleros, instalaciones costeras o entrar en puertos con misiones de destrucción. Una posibilidad especialmente amenazadora en el caso español es la de utilizarlos contra grandes núcleos vacacionales en el que el número de víctimas indefensas podría ser terrorífico. A pesar de que parezca algo propio de una película de acción, no se trata de una historia que nos hayamos sacado de la manga, sino de un temor expresado en documentos oficiales de la inteligencia británica a los cuales hemos tenido acceso. De hecho, la firma Joyce de Londres, la más importante aseguradora marítima del planeta, trabaja en la actualidad en colaboración con el MI6 y la CIA en un desesperado esfuerzo por localizar los barcos adquiridos por Al-Qaeda de un magnate naviero griego con fuertes lazos personales con el propio Bin Laden. El documento oficial al cual hemos tenido acceso dice textualmente Al-Qaeda ha tomado presuntamente posesión de 15 barcos, formando lo que podría ser descrito como la primera armada terrorista. Los barcos llevan las banderas de Yemen y Somalia, donde se encuentran registrados y son capaces de transportar cargamentos letales de productos químicos o una bomba sucia. Pero parece ser que los barcos de banderas de Senegal, Liberia y de la isla caribeña de San Vicen, también están siendo estrechamente vigilados. Para terminar, solo queda añadir un nombre a la galería del terror. Al-Durahim Mohamed Abd al-Naseri, conocido en Al-Qaeda como el Príncipe de los Mares, quien sería el almirante de esta siniestra flota. Esperemos no volver a oír de hablar de él en mucho tiempo. La otra realidad. Milenio 3. En la cadena ser. 1937. 200 personas mueren trágicamente en el Santuario de la Virgen de la Cabeza. 1971 aparece el fenómeno de las caras de Belmez. 2003. ¿Qué relación existe entre estos dos episodios? Descúbralo en tumbas sin nombre. Un apasionante libro de Iker Jiménez y Luis Mariano Fernández. Una tragedia, un misterio, una investigación. Editado por Editorial Edad. Ojalá tenga razón nuestro amigo Santiago Camacho y ni ese ni ninguno de los terroristas tengamos que volver a escuchar hablar de este grupo maléfico. Pero, como bien decimos, la vida sigue. Nosotros estamos de un lado muy claro y, por lo tanto, somos los amigos del misterio. Los amigos de la investigación. Y yo tuve la fortuna o la desgracia, porque pasé bastante miedo de investigar unos hechos que aquí hemos recreado y dramatizado. Recreado y dramatizado porque hemos unido varias historias ocurridas en un pueblo de Cáceres para recrear esta historia. Sí, son las dramatizaciones. Nuestros queridos amigos del equipo de producción de la cadena SER con la dirección de Mariano Revilla que han vuelto a hacer una de sus obras. Pues bueno, a pesar de que todos estemos un poco anestesiados en general con todo por lo que ha sucedido, vamos a intentar pasar a otro tipo de miedo. El terror de verdad, el terror maligno, ya lo hemos sucedido, ya lo hemos vivido. Vamos ahora a vivir otra especie de sensaciones, esas que tanto nos gustaban y que tienen que ver con lo ignoto, con lo desconocido. Ocurrió realmente en unos pueblecitos de Cáceres, en una pequeña región. Año 1983. La gente anduvo con mucho miedo. Yo pude ver como años después mucha gente todavía seguía escopeta en ristre persiguiendo a lo que parecía un fantasma. ¿Qué ocurrió? ¿Qué pasó? Como digo, la dramatización. He escrito este guión y el equipo de producción lo ha dramatizado con todos los actores, como siempre, de primera línea. ¿Queréis vivir la historia de el ser de Vegas de Coria? Pues ahí va. Febrero de 1983. Noche de San Blas. Nicolás Álvarez está levantando un pequeño muro de piedra a la entrada de su casa en Vegas de Coria. Su vivienda es la última del pueblo, la que se alza justo ante la llamada curva de Arrolobos. Cae la noche. Todo está en calma hasta que una respiración larga y quejumbrosa, como de moribundo, rompe el silencio. ¿Qué ha sido eso? ¿Quién anda ahí? El hombre asustado cogió dos ladrillos con las manos tensas y se puso en guardia, dispuesto a arrojarlos contra cualquier intruso. Eran muchas las historias que desde el mes de noviembre recorrían la tranquila aldea. Y aunque él nunca había creído en las habladurías de los ancianos, notó como aquel sonido le había helado la sangre. Miró a un lado y al otro y se puso la mano sobre la frente para escrutar el monte tapado ya por la oscuridad. Allí, muy al fondo, veía una pequeña lámpara, algo que se iluminaba en mitad de la pendiente, y que vengo dejando poco a poco. ¿Quién vive? ¿Tío Ramón? ¿Es usted, tío Ramón? ¿Tío? ¿Tío Ramón? ¿Pero? ¿Pero? ¿Qué es eso? Exactamente a esa misma hora Cristina, expósito, hacía la cena en la cocina de su cortijo situado en la ladera encima del pueblo. Algo instintivamente le hizo girar sobre sus talones como si fuese un automata. Una sensación desagradable, como una punzada en la espalda. Le obligó a clavar sus ojos en la ventana. Dios mío. Ay, Dios mío. ¿Quién es usted? ¡Socorro! Mis niños, mis niños, por favor, ayuda. Había alguien allí fuera mirando a través del cristal. Alguien extraño, muy delgado y vestido de negro. Tan famélico que se notaban las costillas y los brazos largos y huesudos. El atuendo parecía una sotana o mortaja que caía a plomo, recta, como si el viento de la noche no le afectase. De repente la ventana se abrió de un golpetazo como empujada por manos invisibles. ¡Auxilio! ¡Por favor, auxilio! ¡Por el amor de Dios! ¡Ay, vete de aquí! ¡Vete de aquí! ¡Vete! ¿Está usted segura de lo que dice? Sí, sí que lo estoy. Póngalo así. Parecía, parecía un esqueleto, un desenterrado, yo qué sé. Iba como, como con una capa fina que lo envolvía y se me acercó. Tranquila, tranquila. Gutiérrez, traiga un vaso con agua. Compréndalo, yo, yo la creo, pero, pero cómo iba a medir aquello más de dos metros. Eso es imposible. Mire usted, vi cómo tenía que agacharse para mirar por la ventana. Hizo el gesto, el horrible gesto de bajar la cabeza y las medidas, ya han visto cómo son. Eso tenía casi dos metros y medio. Igual era alguien montado en algo, alguien con zancos, no sé, ¿cómo voy? Por Dios, yo le juro que lo vi ahí mismo, dentro de la finca. No podía ser nadie del pueblo. Aquello, aquello, aquello era el mismísimo diablo. Mire, yo no sé qué poner en este informe, maldita sea. Ya son diez las personas que lo han visto y no pueden estar todas mintiendo. Esa misma noche, entre las nueve y cuarto y las diez, y según los informes tramitados por la Benemérita, Germán Expósito fue uno de los que más cerca se encontró con el fenómeno en plena curva de arrolobos. Tuvo la mala suerte de ir en bicicleta justo por aquella zona. Buenas noches. Era extraño que un vecino no respondiera. Pensándolo bien, aquel hombre detenido en un lateral de la carretera empinada no parecía nadie conocido. Permanecía quieto, con los brazos pegados al cuerpo, escondido ya entre la negrura de la noche. Germán echó pie a tierra y tuvo la tentación de mirar atrás. Pero... ¿Pero quién es usted? Dios mío, no es posible lo que ven mis ojos. Sacando fuerzas de flaqueza recorrió como alma que lleva el diablo unos 200 metros y frenó en seco para comprobar si se había alejado lo suficiente. Dominando el pánico, miró hacia la carretera oscura y percibió algo extraño. La naturaleza. El viento, el sonido del campo se habían detenido. Todo era silencio. Un silencio distinto. Cuando Germán Expósito dio la vuelta a la curva de Arrolobos, volvió a detenerse por tercera vez. Unos metros más allá, alumbrados por la farola blanca de la pared de la casa de Nicolás, observó una imagen que nunca podrá arrancar de su mente. Allí abajo estaba el misterioso paseante. Con el corazón saliéndole por la boca, observó con detalle a lo lejos el traje negro, la cara alargada como una sombra sin facciones, las piernas quebradizas y aquella extraña luz como un farol mortecino. Y junto a él, tumbado en el suelo sin sentido, Nicolás, que parecía inerte como un muerto. Nicolás, Nicolás, ¿qué ha pasado? ¿Pero quién ha podido hacer esta monstruosidad? Nicolás, ay Dios, que aún respira. Responde, amigo, ¿qué ha pasado? Germán, Germán, vete, Germán, huye, huye de este lugar. Aquí, aquí hay alguna maldición. Ay Dios, Virgen mía, vea, me ha quitado, me ha quitado la vida. Pero, ¿pero por qué a ti? Al contálico, no es cuenta por Dios. Una fuerza sobrenatural me ha dejado sin vida. No, no tenía que haberle hecho cara, pero se vino a mí, se vino a mí con toda la furia y el miedo, el miedo hizo que me defendiera. Germán, Germán, le he, le he visto la, la cara. Era, era la imagen viva del mismísimo diablo. Ay Dios, era el diablo, el maldito diablo. Cuentan en el pueblo que Germán se convirtió en una persona reservada que jamás volvió a faenar en las noches del invierno. Puso una cruz en la puerta de su casa y pasado un año emigró al norte. Nicolás no falleció, pero después de ser hospitalizado en Salamanca estuvo a punto de perder el habla a causa de un gran shock emocional. Su único deseo fue vender la casa de Vegas y no regresar jamás a aquel lugar. Ha pasado mucho tiempo y a veces algún curioso pregunta por estos hechos cuando se acerca la noche de San Blas. En cualquier mesa camilla, en cualquier reunión, los mayores se miran unos a otros y se hace el silencio. Un silencio denso y profundo. Aquella sombra errante como del diablo descendió hasta la última casa del pueblo. Aún sigue siendo un secreto que nadie está dispuesto a romper. un enigma que duerme entre aquellos barrancos oscuros ante los que muchos, desde hace 20 años, se santiguan varias veces al pasar por ese extraño lugar. estamos todos hoy que yo creo que no nos impresiona nada, ni siquiera las dramatizaciones, ni siquiera el terror, absolutamente nada, porque el terror auténtico lo hemos vivido, pero ahí estamos. Carmen, ¿qué dice la gente? Pues mira, lo que apunta es septiembre, el día de lo de las dos. Dieciséis minutos, es un auténtico placer estar en el sitio donde estamos. Uno de verdad siente cierto privilegio como periodista, como contador de historias, que es lo que uno es, por estar en este enclave mágico, mítico, en las paredes con mucha historia. Estamos en el castillo de Santa Cruz y es el primer programa que hacemos en público, mirando cara a cara a nuestros oyentes. Comprenderéis entonces mi sensación. Una sala está cayendo ya la penumbra, cosa que nos hace sentirnos casi casi como en casa, como en el estudio de la cadena SER. Estamos en un castillo que como decíamos antes los responsables nos contaban su historia. Es apasionante, aquí vino el pirata, el célebre Drake. Hubo muertes, hubo naufragios, les cuentan que hay tesoros, hasta barcos vikingos en el fondo del mar que casi vemos por la ventana. Y estamos aquí porque los compañeros de Radio Coluña en una magnífica labor han permitido que la SER plante aquí con firmeza sus convicciones e intente explorar algo que es muy difícil. La Galicia misteriosa o misterios de Galicia, cómo resumirlos en el tiempo que nos queda. Hemos tenido que elegir y lo hemos hecho porque muchos oyentes a lo largo de meses nos habéis contado que os interesa mucho la Santa Compaña o qué pasó con el tema OVNI en Galicia prácticamente hace apenas cinco años. Nos preguntabais por muchas cosas y muchas se quedarán fuera. pero lo que vamos a procurar es hacer radio radio en vivo radio en plena noche radio en este castillo lleno de historia y de sentimientos. Y ante todos los agradecimientos el mejor equipo Carlos Barroso buenas noches buenas noches Carmen Porter buenas noches Buenas noches Catia Rocha buenas noches compañera y los compañeros Pedro Espinosa y Pablo Míguez ayudados en todo este montaje maravilloso por Eduardo Cofoner y tengo delante de mí un montón de rostros ¿no? absolutamente expectantes en el fondo ya cubiertos por la oscuridad y yo creo que poco a poco vamos a ir entrando en comunión encima de la mesa encima de este lugar que repito la ser ha montado magníficamente los emblemas cadenaser.com detrás nuestro escudo tengo un libro muy viejo muy antiguo de esos que a mí me emocionan Supersticiones de Galicia uno de los primeros tratados que se hizo sobre por qué esta tierra es así por qué esta tierra es distinta Jesús Rodríguez López un trabajo de antropología sus páginas completamente sepias y este hombre dice una frase que a mí se me quedó decía que junto a Egipto Galicia es la región del mundo que tiene más apego a lo trascendente o lo que es lo mismo que está más aferrada al otro lado después tengo por aquí un libro Apariciones y Santa Compaña uno de los poquísimos que hay lo hizo un hombre que va a estar hoy aquí José Ramón Mariño Ferro catedrático de la Universidad de Santiago de Compostela también Carmelo Lisón Tolosana escribió La Santa Compaña Endemoniedos en Galicia hoy Mouros Ánimas y Demonios Libros Universitarios pero sin embargo por qué la gente conoce tampoco estas materias por qué esto para muchos sigue siendo cosas de las aldeas hoy vamos a demostrar que no que hay mucha gente que entre corredoiras junto a los cruceros en estos campos que ya están entre sombras se han encontrado con el misterio estamos en un sitio como digo especial el Castillo de Santa Cruz en un ambiente que creo que podéis vivir a través de la radio esa es la magia de este medio sabéis que últimamente desde que estamos sábados y domingos a las 10 y también en madrugada nuestro colega y nuestra voz Carlos Barroso suele comentarnos frases retazos de tiempo que expresan perfectamente el lugar y el momento de emoción en que nos encontramos seguro que muy poca gente sabe yo apenas lo sabía hasta hace unas horas que Federico García Lorca escribió algunas cosas en gallego y una de ellas aunque la hemos traducido para que toda España nos entienda resume perfectamente eso que os hablo de naufragios sangre honor tesoros todo eso que es las piedras y la historia esa frase nos la cuenta Carlos Barroso hay cosas encerradas dentro de los muros que si salieran de pronto a la calle y gritaran llenarían el mundo eso decía ni más ni menos Federico García Lorca y vosotros enviándonos vuestros mails a milenio3 con número arroba cadenaser.com nos preguntabais por la Santa Compaña que tiene ese mito o realidad yo no me pongo a un lado ni al otro lo que es es que gente la ha visto y lo dice desde hace siglos no ahora que tiene la Santa Compaña para que enganche a todo el mundo y no solo a los gallegos sino a personas de cualquier región de España e incluso de Latinoamérica que nos escriben mucho va a ser difícil pero vamos a intentarlo diseccionar no está muy bien la frase pero ese misterio la Santa Compaña que es puede estar cerca de aquí puede que una noche como esta se nos aparezca la procesión de los muertos vamos a entrar de lleno en el tema en este lugar como digo ya en penumbra con Carlos puede que esta noche en algún apartado camino alguien vuelva a verla con sus propios ojos una hilera de figuras delgadas a veces sin rostro encapuchadas portando una luz entre la bruma la leyenda el mito y los miedos populares la describen así pero también cientos de testigos fiables aseguran haberse topado con la Santa Compaña se habla mucho de ella se dicen remedios para defenderse de su presencia tengo que seros muy sincero a mi una de las entrevistas que más me ha impresionado ha sido con uno de los primeros traductores de ruso y persona importante en el mundo de la empresa española que me confesó que él no cree en nada de estas cosas siempre pasa lo mismo nunca cree en nada de estas cosas luego rascas un poco y les ha ocurrido algo que les ha marcado él vio y no muy lejos de aquí en una especie de pazo que él tenía en la época estival estaba a punto de cogerse una manzana estaba completamente solo es una persona como digo de talante absolutamente escéptico y repentinamente vio lo siguiente una hilera de figuras como ha descrito nuestro compañero sin rostro que pasaban delante de él que las pudo ver durante más de 5 minutos y 5 minutos en esa circunstancia es mucho tiempo que producían cierta luminosidad y que llevaban una especie de candil muchos ese candil que en otras regiones de España incluso le llaman candil de las ánimas vamos a entrar en materia y creo que hay una persona Javier Ackermann que fue director del centro de estudios psicobiofísicos de Vigo que nos describía perfectamente porque es difícil hacerlo con esta precisión lo que es la Santa Compaña y sobre todo que ve la gente que está viendo la gente pero la gente del siglo XXI de este siglo XXI llena de internet de trenes AVE de satélites hay gente todavía en algunos rincones que igual no están escuchando que igual ahora están aquí entre nosotros que se han encontrado con eso que no saben lo que es que les ha dado miedo o que incluso ha provocado un presagio de muerte dicen que la Santa Compaña tiene la facultad de anunciar cosas que están por venir otros dicen que son simplemente las almas en pena en un estado intermedio ni en la vida ni en la muerte Javier Ackermann nos describe con todo lujo de detalles pero a la vez preciso ¿qué ocurre con la Santa Compaña? en general son una comitiva hay unas luces no suelen ser de más de 10 o 12 personas hay una especie de luces difusas hay quien habla de cantiles hay quien dice que ven velas pero aquí yo creo que influye más el aspecto autosugestivo o repito la idea preconcebida que llevaba el sujeto respecto a lo que es la Santa Compaña comitiva luces no se le suele ver el rostro hablan de encapuchados hay quien habla de una especie de silueta difusa difuminada como una neblina deleteria las imágenes realmente que se saben que es una figura una silueta pero no se puede identificar una forma ni siquiera un rasgo o un rostro casi todas van en silencio suelen antes que nada antes de que aparezca la manifestación física hay una manifestación a veces olorosa hay una especie de olor fuerte hay a veces una manifestación que parece que la pueden percibir ciertos animales antes de que aparezcan los perros se ponen a aullar los animales en el medio rural en el establo las vacas los caballos se agitan se ponen nerviosos y después suele aparecer la Santa Compaña lo que es cierto es que hay una manifestación que yo me tengo a decir que es real un montón de síntomas tengo a mi izquierda en la mesa José Lesta que también tuvo un giro en su vida él iba para estudiante aplicado de ciencias físicas se convirtió en la investigación ha recorrido miles de kilómetros de esta maravillosa y eterna Galicia sale en apenas días un libro magnífico el enigma nazi en el archivo del misterio de la eternidad José Lesta compañero buenas noches buenas noches Iker y un placer y un honor por estar aquí en tu programa número 100 el placer es nuestro exactamente en el programa número 100 detalle que yo creo que no es casual justamente hoy aquí hacíamos los números programa número 100 ojalá sea para bien de todos José tú que has investigado y que vamos a hablar luego del tema ovni que también interesa mucho a la gente perros que ladran animales que se inquietan olores misteriosos no estamos hablando de algo que se parece mucho a lo que otros testigos ven junto a luces y que no es la Santa Compaña no parece los preámbulos de un fenómeno que se repite en otros contextos efectivamente fíjate que es curioso nosotros los casos que hemos investigado de Santa Compaña nos los hemos encontrado precisamente investigando temas ovni es decir buscando testigos ovni nos contaban los propios testigos que habían sido pues testigos del largo peregrinar ¿no? del nefasto peregrinar porque como tú bien decías a veces son anuncian o bien son sucesos premonitorios de la muerte de alguna persona fundamentalmente de la familia del testigo que lo suele ocurrir José es decir y luego vamos a escuchar casos dicen que la Santa Compaña esa hilera esa procesión los números de miembros varían pero que se para delante de una por ejemplo de una casa aislada típica de Galicia ¿no? todos la conocéis todos me asienten y luego de repente la mujer o el hombre que vive ahí muere suele ocurrir ¿no? suele ser bastante habitual dentro de este tipo de casos de todas formas es cierto que se dan en parajes muy solitarios ¿no? la niebla galleda por supuesto desde hace siglos fomenta todo esto ¿no? después podemos también hablar por ejemplo de lo que tú estabas comentando efectivamente si este fenómeno que para mí no hay duda y es absolutamente cierto pero si tiene un origen que quizás no es del tipo que la gente se imagina es decir no son almas en pena ni son fantasmas ni son apariciones de muertos ¿no? si hay algo más detrás de todo esto y quizás incluso relacionado como tú decías con apariciones marianas es curioso ¿no? el tema de los olores aparece tanto en Fátima como en Lourdes incluso también en apariciones fantasmales pero es que también lo tenemos dentro del contexto ovni entonces si abres un poco la mente ¿no? quizás te puedas llegar a preguntar ¿está todo esto relacionado con esas extrañas luces que llevamos siglos quizás milenios ¿no? el ser humano viéndolas en el cielo y que quizás aquí en Galicia pues se manifiestan de esa manera ¿no? en esas oscuras corredorias pues podría ser nosotros pensamos un poco por ahí ¿no? en ese sentido ahora si me permitís además mientras escucho a José L. Estabio con mucha gente asiente habrá gente que piense de una forma otros de otra más aferrados a la tradición más aferrados a la versión más moderna de estos fenómenos me gustaría escuchar precisamente al hombre que cuyo libro tengo entre las manos un trabajo de verdad de 20 años de investigación se dice pronto doctor y catedrático en Madrid Santiago de Compostela José Ramón Marinho Ferro nos explicaba también otros fenómenos característicos de esta aparición que es la aparición digamos estándar universal de Galicia si en efecto dicen que que aparece una procesión llevan velas a veces también perciben olores y además dicen más cosas todavía pues escuchan cadenas y y a veces alguno que lo ha visto dice que puede participar una persona coja por ejemplo o sea que son muchas las cosas que se dicen José Ramón Marinho Ferro encontró testimonios curiosísimos yo creo que es un detalle importante en Bolivia en Bolivia tan lejos de Galicia se empezó a dar cuenta que los indios de esas regiones de las más opacas con una vegetación muy parecida a la de Galicia veían exactamente lo mismo con los mismos comportamientos y que incluso ellos decían que cuando esa compañía se te aparecía podía ocurrir lo que llamaban vampirismo y como explicaban el vampirismo pues decían que si por ejemplo cualquiera de nosotros esta noche tiene la desgracia o la fortuna o no sabe de encontrarse ese fenómeno extraño iba a ser condenado de alguna forma en un estado de inconsciencia a salir cada noche vagando por los bosques y es lo mismo que ocurre en Galicia o en la tradición o lo que nos dice la leyenda José Ramón incluso nos cuenta todavía más características de este increíble trabajo que le llevó 20 años de su vida la creencia es así efectivamente bueno aquí tenemos que tenemos que explicar varias cosas en primer lugar las creencias sobre aparecidos son o existen en todas las culturas pero la creencia en la Santa Compaña desde luego tiene mucho que ver con el catolicismo tradicional en realidad la creencia de la Santa Compaña todos los elementos que aparecen en la Santa Compaña tienen que ver con el simbolismo propio del catolicismo tradicional en realidad la Santa Compaña no es más que el purgatorio tal como lo entendía el catolicismo medieval porque para el catolicismo medieval hay que hay que señalar primero que el purgatorio se crea se inventa digamos en el siglo XII posiblemente no había antes historias de Santa Compaña porque la Santa Compaña tiene mucho que ver con el purgatorio y tiene que ver porque ya desde que se inventa el purgatorio se concibe de dos maneras una es como lo piensa la mayoría de la gente que tiene cultura religiosa en nuestro país o sea es un lugar parecido al infierno donde las almas sufren en el fuego y al mismo tiempo se cree que el purgatorio se hace en este mundo y el purgatorio lo conciben como una penitencia una purificación y la purificación por excelencia en la cultura tradicional de occidente en la religiosidad católica es la peregrinación por eso a la Santa Compaña en algunas zonas de Galicia le llaman la peregrina la peregrina lo decía José Ramón Mareño Ferro doctor en antropología en la Universidad de Santiago de Madrid repetimos todo notoriedad en la materia y es cierto la peregrina y otros muchos nombres es curioso que este fenómeno no sabemos si por el poder de la inmigración si por el poder del propio fenómeno que está ahí que la gente se encuentra esas cosas pese a quien pese en los bosques se ha trasladado en diferentes aspectos y marcos por ejemplo de la península Carmen Porter buenas noches otra vez bueno es tremendo hablar de este tema yo estaba escuchando a la señora Ramón Mareño Ferro y estaba mirando por esa ventana como con barrotes estaba viendo los árboles centenarios hay un pino centenario aquí en el castillo de Oleiros y de verdad viendo ahí un poco la bruma digo caramba espero que esta noche vayamos a casa más deprisa de lo normal Carmen otras santas compañías otros lugares otros nombres cuéntanos un poco nos vamos hasta Asturias allí la procesión de los muertos es conocida como la huestía o la buena gente en este caso son un grupo de seres espectrales vestidos con túnicas y que portan en sus manos hachas de cera o huesos humanos se les suele ver abandonando el atrio de la iglesia mientras entonan un rezo el primero de la fila lleva una campana de la que surge una fúnebre musiquilla el objetivo de estas fantasmagóricas figuras es llegar a la casa de un enfermo una vez allí rodean tres veces la vivienda en completo silencio y al terminar comienzan a llorar apagan las velas el enfermo muere y pasa a estar en las filas de la huestía más lugares Carmen nos vamos a León en esta zona la procesión de muertos se la conoce como la pantalla es muy parecida a la santa compañía pero en este caso la encabeza un niño blanco vestido con ropajes antiguos y que porta entre sus manos una tibia humana encendida en el norte de Extremadura y sur de Salamanca se conoce como cortejo de gente de muerte cuenta la tradición que dos jinetes vestidos de blanco que no tienen rostro cabalgan por los montes extremeños sobre un caballo igualmente fantasmal siembran el pánico entre la gente que encerrada en su casa los ve cruzar al galope y por último Zamora donde es conocida como la Estadea en este caso la tradición dice que normalmente es una mujer que vaga por los caminos o cerca de los cementerios no tiene rostro y huele a la humedad de los sepulcros solo se aparece a la persona que se va a llevar para que pase a formar parte de la comunidad de las ánimas excelente repaso Carmen por esa España mágica perdón y ancestral esa España que está ahí y que no solo Galicia pero si la zona del noroeste de influencia Miguel Pedrero es otro buen amigo investigador que colabora también con Rado Galega en el programa Milenio un programa hermano y que bueno siempre ha estado ahí siempre ha estado bueno pues dispuesto a contar y a cantarnos las cosas que pasan en esta tierra está preparando un libro que también pronto saldrá apasionante lo aseguro contactados en el mismo archivo del misterio de José Alesta Miguel tú has investigado casos que para ti pueden tener que ver con los ovnis me acuerdo de una fecha y de una aldeita que igual muchos conocéis para la seca y te encuentras con un hombre de campo con esa cultura que puede ser mucho más importante a veces que la de los libros y que te afirma que delante de él había dos seres luminosos pegados en sí parecía una santa compañía también pero lo tomaste como tema ovni ¿por qué? ¿por qué esas diferencias? estamos hablando de lo mismo bueno en todos estos casos quizás la clave sea la interpretación existe un fenómeno desde luego los testigos no mienten ahí hay un fenómeno y otra cuestión es la interpretación y Miguel y perdóname y hay miedo todavía en el siglo XXI tú te has encontrado sea en este tipo de casos de apariciones que crean que sea una cosa u otra miedo en estos años en la gente sí bueno este caso que comentabas tú ahora mismo pues recuerdo que cuando llegamos allí para entrevistar a este hombre pues no se atrevió a llevarnos al sitio donde habían ocurrido estos hechos todavía tenía miedo y es más no quería ni pasar por allí y el hombre estaba en una situación digamos una situación psíquica problemática es decir no dormía no comía y no se explicaba qué es lo que había visto en definitiva lo que vio mientras estaba cuidando el rebaño recuerdo que bueno él escuchó a los perros ladrar se giró y allí pues vio lo que tú mismo decías antes lo que él nos describía como dos seres pegados por el hombro que cambiaban de color y que encima de sus cabezas tenían un gorro que él nos decía un gorro como de los de obispos pero bueno hay un capirote como algo efectivamente pero es que eso no es lo más curioso lo más curioso es que bueno tras recoger este testimonio hablar con este hombre hablar con la mujer etcétera pues decidimos rastrear el pueblo por si había algún otro testimonio que corroborara esta afirmación y nos encontramos con una persona del pueblo con un vecino que además no sabía lo que le había ocurrido a esta otra persona que a la misma hora en que este hombre veía a esos dos humanoides podríamos llamarlo así pues justo en el lugar en el que él veía a esos humanoides este otro cabrero también pues vio sobre ese lugar lo que él nos escribía como un enorme globo de los de feria entonces bueno decidimos le inquirimos y le preguntamos que nos concretara un poco más y él decía él decía que era un globo de feria por el color porque era un color plateado en realidad lo que nos estaba describiendo era el típico platillo volante plateado justo sobre el lugar en el que en el que este hombre vio los humanos para la seca 1997 no nos vamos al siglo pasado o a cuestiones de hace decenios ¿no? y estoy seguro yo os lo veo en las caras y ya es que es de noche que hay que escuchar a gente que la ha visto directamente ¿no? y algunos testimonios yo tuve el placer y el honor acompañando a buena gente de la radio y a maestros que hemos tenido como Miguel Blanco de hacer una historia que nunca olvidaremos que fue recorrer la Galicia Profunda y perdón por este término no es peyorativo para mí todo lo contrario Galicia Profunda significa ese lugar como la Extremadura Profunda como la Andalucía Profunda donde todavía están vivas esas tradiciones ¿no? que parece que se pierden por ejemplo en las ciudades que todavía está viva más que nunca el alma del sentimiento de creer en estas cosas ¿no? porque quizá pasan delante de ellos me sorprendió mucho y a veces nos sorprende a vosotros también el testimonio de Elena Bermúdez que es farmacéutica y en la zona Pontevresa de Caboume si no recuerdo mal se encontró con algo que es como suele suceder te lo encuentras sin saber cómo sin esperar y te cambia la vida porque os aseguro y he entrevistado a miles de personas ¿no? en estos años ya de peregrinaje nunca mejor dicho que la gente que de verdad lo ve esta gente de verdad nunca saldrá haciendo el payaso en televisión y esta gente lo guarda como un duro secreto que es difícil arrancar pero se sienten aliviados y nuestros compañeros investigadores saben mucho de eso escuchamos Elena Bermúdez y lo que vio aquella noche en Caboume que lo que salían las 3 o 4 de la mañana más o menos me desperté y me desvelé y entonces bueno pues salí a la tienda para el nombre que está el resto claro como no puedes encender las luces ni nada pues salí me fue un pitillo y en esto es que yo a lo lejos pues con unas sombras entonces vi pues eso como una ilegalización que como si fuera un bueno pues como algo negro y como que se arrastraba ¿no? en fila y vamos de esto que ya te quedas tan impresionada que quieres ya casi girarte para un poco compartirlo con el resto y bueno ya cuando entras y sales aquello se se esfumó yo las vi más o menos de una una determinada altura o sea como túnicas negras o algo y como arrastrándose es decir es que tampoco había una distancia igual como que se veía unos 50 metros 50 metros unas figuras con túnicas negras no es mucha distancia sobre todo si no estás solo observándolo en pleno campo y como digo una vida que cambia yo me he encontrado estos casos en infinidad de lugares algunos los hemos comentado en milenio 3 personas recuerdo el caso de Saucidilla en Extremadura una niña y otros compañeros que volviendo del colegio se encuentran con lo mismo que ha descrito esta señora que por supuesto nunca hablaron entre ellos nunca supieron que estaban las historias ya contadas y eso mismo una figura que además habitualmente detalle macabro ¿no? según la imaginaría popular no suele tocar el suelo es decir nunca son visibles los pies es como algo que flota y esto se repite también en todos los fenómenos extraños sean cuales sean luces seres siempre si el testigo no sabemos por qué otro misterio los define bien de cerca se encuentra que están como flotando escuchamos ahora quizá a otra persona todavía más propia de esa Galicia de la que antes hablábamos ¿no? también en la misma provincia creo que alrededor hay kilómetros de bosques un lugar encantador pero claro una noche como hoy y sobre todo hablando de estos temas no es para escuchar milenio tres aunque espero que también lo escuchen en casas como esa por supuesto pero no se sugestionaría ¿no? porque el propio paraje y mucha gente dice no será esto por el paraje no será esto por las nieblas pero por qué la gente describe exactamente lo mismo se inventarían muchas cosas describen siempre lo mismo y a veces y escuchad muy atentamente con presagios de muerte es decir en este caso Josefa Romero este testigo tenía si no recuerdo mal nueve años estaba con su madre junto a un cruceiro junto a una de esas figuras maravillosas que se reparten por Galicia donde dicen que ocurren estas cosas a veces se quedaron mirando esa Santa Compaña según siempre su testimonio pasó delante de ellos con un movimiento de balanceo y detrás vieron una persona del pueblo alguien que identificaron como del pueblo la madre aterrorizada casi quería tapar los ojos a su hija y ese señor al poco murió porque un rayo entró en su casa noticia que realmente salen los periódicos escuchamos sin más preámbulos a Josefa Romero había muy ruidos de pasos de gente que venía pero bastante gente y a todas esas personas que cada vez venían andando más venían todas de negro pero no se le veía la cara a esas personas venían andando solo se le veían unos pasos que venían andando porque era gente atrás de esas personas venía una señora que era de aquí de cerca que yo la conocía y mi madre también pero mi madre no logró verla mi madre estaba asustada pero muchísimo pasó aquella señora pasó aquello y yo le dije mira que eres de persona y mi madre pero ¿cómo iba a ser? yo la conocí por la forma de andar por la ropa que llevaba vestida pero la señora viuda estaba de luto que a los tres días ese persona de esa señora me dio de una de un hechizo Milenio 3 con Iker Jiménez en la cadena SER murió de una chispa bueno ahí está la explicación inexplicable por supuesto de estas cosas que ocurren y que por supuesto ese pueblo y esa generación y esas personas las marcó para siempre la santa compañía antropólogos historiadores gente del campo intenta explicarla de alguna forma y parece que el misterio sigue ahí y seguirá durante mucho tiempo que a pesar de que como digo estemos en la era de la informática de las telecomunicaciones todavía en esos campos que están ahí fuera junto a esas costas en noches como la de hoy la gente pese a quien pese seguirá viéndola e intentando pedir una explicación y si hay un misterio que luego por supuesto quizá haya que dar un poco de envidia al resto de España y se me entienda bien queremos establecer un diálogo abierto con todos los amigos esta sala llena de compañeros que han venido aquí a este castillo y preguntar y preguntarnos un montón de cosas pero es que tenemos que complacer a tanta y tanta gente que nos preguntaba otra cuestión casi tanto como la Santa Compaña es porque ha habido una oleada oleada entre comillas se dice que es cuando los avistamientos de cosas raras se concentran en un espacio de tiempo pequeño en Galicia ocurrió del 95 al 97 y quizá que haya testigos la prensa la televisión como decíamos todos se volcaron a mirar al cielo repentinamente y eso se cortó se paró de repente ya no había más ovnis objetos extraños apariciones queremos saber queremos hacer una introspección y que ocurrió en esos dos años que aquí los investigadores que tenemos en la mesa nunca podrán olvidar desde luego porque lo vivieron en primera persona sin embargo el tema de los ovnis en Galicia no es nada nuevo es más los archivos secretos durante 25 años del ejército del aire español guardaban con celo algunos casos ocurridos en esta tierra en Galicia uno de los más llamativos porque en la explicación se decía que podía ser que podía ser un ovni que realmente el testigo podía no estar equivocado que estaba en lo cierto y ya veréis lo que describió el informe ocurrió en la población lucense de BCRA si no me equivoco en 1969 una época donde todavía tampoco la gente inventaba tantas cosas y no quería salir a la palestra estuvo 25 largos años en los departamentos del mando operativo aéreo de Torrejón de Ardoce en Madrid con un sello que pone confidencial ¿por qué? ¿por qué no se puede contar esto? vamos a levantar en parte ese secreto y a recordar de esta forma el texto exacto de cómo empezaba ese informe de este caso que emprendió digamos o inició la historia clásica de los ovnis en Galicia mando operativo aéreo estado mayor sección de inteligencia confidencial avistamiento de fenómenos extraños lugar BCRA Lugo fecha 2 de abril de 1969 kilómetro 476 de la carretera Madrid-Perrol a las 20 horas un testigo observa desde su automóvil un objeto en forma de bala de 2 metros de diámetro y 5 o 6 metros de longitud superficie compuesta de escamas de múltiples colores e iluminada de forma extraña el objeto estaba inmóvil y a una altura muy próxima al suelo el testigo avanzó un trecho con su automóvil buscando un lugar apropiado para detenerse y cuando lo hizo y descendió ya no pudo localizar el objeto eso no lo escribió ningún autor de ciencia ficción o de libritos para jóvenes no lo escribió el ejército del aire y es uno de los pocos casos en el que en la explicación se dice que bien que pudo ser y entonces ¿qué era eso? ¿qué objeto era ese casi posado en el suelo con ese aspecto tan absurdo? a veces dicen algunos que lo más absurdo quizás es el marchamo de lo real yo cuando estaba escuchando a nuestro compañero Carlos Barroso interpretar esa lectura con el informe que por cierto creo que lo tenemos por aquí tenemos un montón de papeles el informe luego bueno para cualquier persona que quiera echar un ojo o el inicio del informe de esos que dejaron de ser secretos hace un tiempo y que estuvieron un cuarto de siglo ni más ni menos encajonados yo escuchaba muy cerquita o veía muy cerquita de Carlos Barroso a un gran amigo y a un gran investigador hay que decirlo así él yo creo que es la persona que bueno no sé con cuánta gente habrá hablado en Galicia entrevistándoles por el puro afán de saber ni siquiera a veces de transmitirlo porque Marcelino Requejo es de esa gente que se siente impulsada por una fuerza de verdad mayor y nosotros lo comprendemos muy bien Marcelino buenas noches y cómo te suena esta historia de BCRA ¿verdad? buenas noches me suena muchísimo es una de las que el ejército digamos dio el veredicto de que podía ser real lo que veía ese testigo aquí como nosotros pero en los otros expedientes metieron la pata en todos pero en este la metieron hasta la garganta ¿por qué? cuéntanos porque les venía colado un gol desde 1969 y no supieron o no lo advirtieron ese gol que les venía metido y entonces dieron paso al expediente lo sacan a la luz pública cuando realmente es el expediente que tenían que haberse guardado en el cajón y no haber sacado nunca digamos que era la versión real que ellos dijeron esto puede ser real se equivocaron ellos no visitaron el lugar ni dijeron eso se ha hecho desde un despacho en Madrid como se hizo los demás pero en este en concreto como era del año 69 lo que no sabían ellos es que la investigación la había hecho la subsecretaría de aviación civil en el año 69 entonces metieron la pata les venía modificada la fecha en la propia carta del testigo que pone 5 de abril del 69 y en el año 69 el entonces general subsecretario de aviación civil Pombo Somoza que era de Sarrián Lugo quiso visitar el lugar se interesó por el tema la prensa lo demuestra claro que vino aquí pero claro la carta había que pasarla después al estado mayor del aire que era donde iba dirigida pero la subsecretaría se queda esa carta 22 días y en el mismo edificio como justificas que tarde 22 días en llegar a una carta por medio de un coronel amigo al que el testigo dirigía la carta y tú que me preguntas Marcelino que pasaba ahí que secreto había una cosa importante para quien no lo sepa hacía un año que en España el ejército del aire con normativa de obligado cumplimiento decía que materia ovni top secret a partir de entonces ¿qué ocurrió entonces con ese caso? ¿por qué de alguna forma interesado ocultarlo? especialmente simplemente le pusieron un 1 con otra máquina de escribir distinta la máquina con la que lo hizo el testigo era una oliveti que no llevaba unos no llevaba el número 1 se utilizaba la L y entonces ellos van y con una máquina distinta porque su secretaría le pone un 1 delante para que diga día 15 de abril para cambiar los datos evidentemente para que cuando el día 17 la remiten al Estado Mayor del Aire y cuando la reciben pues todo es correcto pero entre el día 5 o 6 que el testigo lleva la carta en mano a su amigo teniente coronel hasta el día 17 que se le da salida hubo una investigación del teniente perdón del general Pombo Somoza en el lugar de los hechos ¿y qué es esa coaculación de esa investigación secreta Marcelino? ¿qué es que dios de hombre? ¿qué pudieron saber? bueno lo que sí supimos después es que este testigo no fue el solo el que lo vio hubo varios camioneros que pararon con él a ver ese objeto ese objeto con forma de bala sí estaba suspendido en el aire a unos 700 metros de distancia del lugar donde estaban los testigos que eran varios camioneros y este señor y él no pudo contenerse al ver que aquello había desaparecido de una manera inmediata porque los propios camioneros cuando él fue a aparcar el coche y regresó le dijeron que se había esfumado es decir, que había desaparecido del lugar se hizo invisible o sea, completamente no está allá y acto seguido él no se contiene y escribe esa carta porque él mismo reconoce a su amigo al coronel al que le escribe la carta que quiere dejar constancia de ese hecho porque le parecía que es una cosa que creo que no habéis dicho ahí que se trataba de una nave espacial tripulada pero claro él tenía esa impresión el testigo tenía esa impresión sí, sí, esa es la impresión de él es una nave espacial tripulada en abril del 69 cuando el hombre no pisa la luna hasta julio del 69 pues era un poco extraño y esto solo es el principio años 69 secretos militares datos que se cambian testigos que creen que han visto algo desde luego que parece de otro mundo pero el gran boom lo que hizo nuestros compañeros que comparten aquí Mesa junto a Carmen Porter en este que os habla y a Carlos en su atril y a los compañeros técnicos y a Katia por supuesto lo que hizo desatar todas las alarmas fue de repente en el año 95 finales hacia noviembre en las gándaras departamento o instalación militar las cámaras logran filmar durante varios minutos un objeto triangular las fotos son espectaculares y bueno sería difícil establecer el inicio de la gran olera gallega pero ahí empiezan a ocurrir cosas y de verdad nunca hemos visto lo igual las televisiones los periódicos todo el mundo buscando los ovnis y parece que encontrándolos y filmándolos vamos a escuchar un momento a Carlos Barroso para que también como él siempre hace nos introduzca en qué pasó en Galicia en esas fechas unas luces en el cielo extraños objetos que dejan huellas en el terreno humanoides de formas grotescas cruzándose en mitad de la oscuridad entre 1995 y 1997 algo extraño ocurrió en Galicia la prensa y la sociedad hablaron de gran oleada ovni de miedo psicosocial de 200 casos que nadie ha sido capaz de resolver José de esta compañero tenemos las fotografías tenemos las fotografías pero no la firmación íntegra efectivamente tenemos las fotografías y calculamos tanto Marcelino como yo Miguel y otros investigadores que hay 5 horas grabadas 5 horas 5 horas en infrarrojo que deben estar en algún sitio con algún expediente que también debe estar en algún sitio caramba Miguel Pedrero para que todos nuestros amigos que están aquí en este maravilloso castillo de Santa Cruz en Oleiros en Coruña que se vio muy brevemente que pasó esa noche en ese polvorín que ocurrió bueno pues parece ser que las cámaras de vigilancia que como bien decía José emitían en el infrarrojo pues detectaron la presencia de un objeto extraño en realidad eran 4 puntos en el cielo y que no sabían que demonios era aquello entonces recuerdo que una de las primeras cosas que hicieron fue ir a un campo de fútbol que estaba muy cerquita del polvorín militar y pedir al encargado que apagara las luces con la intención de verlo a simple vista no lo lograron entonces llamaron al progreso de Lugo en un periódico de esa misma ciudad con la intención de que le mandaran una cámara para poder filmar ese objeto porque allí mismo pues bueno había la delegación de la televisión de Galicia quiero recordar bueno el caso es que no había cámara y finalmente llegaron dos periodistas más concretamente dos fotógrafos del progreso de Lugo a los que se le permitió acceder al interior del polvorín y que nos comentaron cosas muy interesantes como que el máximo mando del polvorín con el que tuvimos la oportunidad de hablar y entrevistarlo llegó a tal extremo de nerviosismo que mandó a sus soldados que se prepararan para entrar en combate es decir lo que se estaba viendo era un objeto en los cielos físico físico y lo más interesante a intervalos como de 30 o 45 minutos aparecían por el firmamento otra serie de objetos circulares que se introducían en ese objeto romboidal que aparecía que aparecía estático y cada vez que esos esos ovnis circulares se introducían en este en este gran objeto este parecía que se encendía y se apagaba es decir así estuvieron toda la noche hasta que amaneció incluso esa misma noche pudimos recoger testimonios de personas que escucharon claramente el ruido de cazas militares percibiendo estos objetos yo no sé si claro tampoco vemos el fondo de la sala y sé que la pregunta es muy muy dura pero algunos de vosotros de ustedes en alguna ocasión y quizá en aquella época me gustaría solo por hacerme un cálculo o levantar la mano ¿alguien vio cosas extrañas en el cielo? ¿fue testigo de alguno de estos casos? o yendo de viaje yendo en los coches yendo ¿llegó a ser a ver algo que nunca pudo explicar? ¿o no? ¿o hay miedo de momento a decantarse? bueno parece que de momento hay cierta frialdad o que no hay testigos casi ovni que también sería en esta zona una cosa que rompería digamos la estadística del resto de la región Javier Sierra bueno tenemos en Madrid a dos compañeros en la técnica Antonio Bravo y en la producción a Margie Martín que están trabajando para que por ejemplo ahora escuchemos demos la vuelta a España y vayamos hasta Cádiz ahí está pues un buen amigo de este equipo miembro de este equipo don Javier Sierra compañero buenas noches hola buenas noches uy como se oye eso vamos a ver si podemos a ver si nuestro mago del sonido Pedro Espinosa y Pablo Miguez pueden hacer algo Javier si hola buenas noches bueno como no te queremos quitar mucho tiempo a nivel social que es lo importante y que tú analizaste y que seguiste muy atentamente ¿qué ocurrió en Galicia? Javier ¿es normal? ¿ha ocurrido otras veces? ¿fue algo excepcional? ¿irrepetible? bueno ha ocurrido otras veces que en España se han vivido oleadas intensas de observaciones ovni pero la de Galicia fue la última y además sociológicamente se encadenó con el fin de una polémica mundial sobre el tema de los ovnis que desató la famosa autopsia de los extraterrestres o supuestos extraterrestres de Roswell estamos hablando de algo que ocurre o se da a conocer en el verano del 95 y muy poco tiempo después comienzan a aparecer en la prensa gallega noticias sobre diversos avistamientos ovni en esa zona donde vosotros nos encontráis así que lo que ocurrió yo creo fue que a los gallegos les pilló ya en caliente la llegada de los ovni ¿no? había una predisposición lógica tenemos algún problemilla se hace un poco molesto está Javier Sierra en Cádiz con otro equipo de amigos periodistas y se oye un poquito pero bueno quedaba muy claro que parece que Marcelino Requejo según Javier había no cierta predisposición pero que sí el eco mundial de aquella historia tan rara que un día comentaremos de la autopsia de Roswell también pudo afectar tú te encontraste incluso casos donde ya la gente no veía luces y vemos ahora mismo por ejemplo estoy convencido plenamente y luego estoy seguro que en el debate surgirán gente que ha visto cosas y ese miedo y no me extraña porque el tratamiento lógico que se da en algunos programas en la tele por ejemplo de estos temas hace que la gente se retraiga fue la primera vez en España que la televisión colaboraba activamente con las investigaciones tú lo viviste es decir programas de televisión donde se veían los ovnis donde se anunciaban donde se provocaban tú lo viviste en primera persona no si es cierto pero desde el mismo momento en que la prensa o la televisión comienza a tomar lo que está sucediendo en Galicia de forma jocosa automáticamente la reacción social me refiero a los testigos es de rebote hacia abajo la información silencio tienes que los testimonios por medio de un amigo de tal ya no quieren prensa ya no quieren televisión no quieren protagonismo porque lo que no quieren es que se chotee nadie de lo que ellos han visto lo que ocurre muchas veces desgraciadamente que la televisión no sabemos por qué cambia el tercio y de pura información empieza a hablar o a confundir esos testigos con personajes completamente grotescos como grotescos eran los seres hablamos de seres de seres que parecían humanoides antropomorfos con forma humana que acompañaban algunas de estas supuestas luces artefactos naves casos absurdos que motivaron investigaciones bueno a nivel de la guardia civil incluso aquí en Galicia con expedientes muy concretos hay algunos casos sensacionales que de verdad son dignos de película de terror yo me remito por ejemplo a uno en el que la fotografía del caso eran unas huellas que tú sacaste fuiste allí haciendo moldes hay historias de pisadas extrañas en lugares donde aparecían ovnis la noche anterior por ejemplo si no recuerdo mal en Trimo Friol cuéntanos un poco estos casos Martelino los dos casos son muy interesantes pero el caso que nos pidió muchísimo más cerca a mi en concreto a 10 kilómetros fue el de el de Ferrerías en Friol en Lupo fue el aterrizaje y lo digo claramente es decir a nadie le extraña lo que sucedió porque lo hemos investigado muy a fondo las pruebas no dejan lugar a dudas intervinieron los aviones de combate durante 6 días seguidos los humanoides salieron al suelo y no volvieron a la nave y eso bueno ¿qué ocurrió Martelino? hay una serie de documentación que si alguien la quiere ver pero que no se va a hacer pública por supuesto a nivel particular se le podría enseñar descienden se acerca una esfera al suelo esto es provincia de Lugo sí porque un señor empieza a mover una linterna al ver que aquella esfera está saltando en el cielo de un lado para otro y él no sé en plan de broma le empieza a hacer así con la linterna y de repente la esfera baja en vertical hasta un monte cercano situado a unos 2 kilómetros y se viene hacia él a unos 4 o 5 metros sobre el suelo sobre las copas de los árboles o sea que empezó a hacer tonterías y aquello bajó sí cuando ya la tenía cerca ya vio que aquello era como una casa de 3 pisos y llevaba dentro a 5 individuos 2 estaban tumbados eran unos individuos enormes y estaban tumbados 2 contra las paredes que parecían de cristal de aquel artefacto que a su vez giraba y 3 de pie en el centro pero curiosamente cuando se detiene unos 20 metros cuidado estamos hablando 20 metros de la pared de la finca y habría unos 57 donde se encontraba el testigo y se abre una compuerta de luz de varios colores hacia la finca y descienden 3 individuos pequeños con las manos uno puesta en la espalda del otro un absurdo por completo totalmente bajan como dice él como en un paracaídas por la rampa de luz tocan el suelo y en el momento que tocan el suelo y salen de la rampa de luz empiezan a botar los 3 a la vez y salen en dirección a un riacho a lo que se pierde en la oscuridad de la luz que reflejaba la nave porque eran las 12 de la noche y se pierden entonces se aterroriza se mete en casa debajo de la cama y hasta la mañana siguiente no sale de allí cosa lógica yo creo que vosotros veis lo mismo si os ocurre eso de verdad pero luego se encontraron además huellas es decir hubo una evidencia física de que allí había pasado algo a la mañana siguiente él va a buscar a su hermano para decirle lo que ha sucedido y lo que se encuentran son una serie de huellas en grupos de 6 evidentemente él tenía razón eran 3 individuos muy bajitos decía que tendrían un metro 30 aproximadamente los que iban botando hacia el final de la finca pero curiosamente esas huellas se pierden junto al riachuelo y no se ven regreso de ellas es decir están muy bien definidas hacia el riachuelo pero no hay regreso hacia atrás después a no ser que lo hubiese por otro camino es curioso como si aquello se hubiera perdido en algún lugar de aquellos bosques sí, aquello se va y lo que sí encontramos son unas zancadas de un metro 50 ojo comienzan donde estaba situada la esfera o donde él dice que estaba situada la esfera hacia el centro de la finca zancadas de un metro 50 de una huella que pisaba siempre con la puntera excepto en el centro de la finca donde debió de dejar de pisar la puntera se puso se quedó quieto y al quedarse quieto es donde pudimos obtener las huellas de escayolo auténticas buenas porque se cogía el pie entero y que fue una cosa sencillamente pionera el peso era enorme porque según aquellos individuos medirían unos 3 metros pero el peso que denotaban las huellas y la separación entre ellas un metro 50 un humanoide de gran estatura y penetraba unos 19 centímetros en el terreno hierba bastante dura 19 centímetros penetraba la pisada en el terreno es curioso porque estos casos los investigó con informes de la Guardia Civil y son lo mismo por ejemplo que se vio en Galvar Gran Canaria en 1976 con testigos militares hablábamos con el Teniente General Dolce Espejo el militar más importante de Canarias hablaba en nuestro programa diciendo que eso fue inexplicable y hablaba de lo mismo una esfera con unos seres dentro el único caso a nivel militar en el que los seres salen dibujados en informes oficiales o también en Gerona en la escala dos policías nacionales observaron prácticamente lo mismo testigos que nunca se han visto en la vida que nunca van a coincidir José Lesta hubo más casos de seres hubo más casos de también presencia de algo físico en el terreno parece lógicamente un delirio el caso de Friol pero quién y por qué y con qué beneficio se va a inventar una historia de ese tipo el terror es absoluto en los testigos siempre fíjate que incluso llegamos a pensar era tan absurdo que llegamos a pensar que podría haber sido un fraude es decir que alguien incluso con crampones de alpinismo o de alguna manera mojando el terreno podía haber producido esas huellas pero era absolutamente imposible eran huellas de 350 kilos de peso 350 kilos y es que el absurdo aumentó porque dos meses más tarde en Entrimo cerca de la frontera con Portugal tenemos un caso absolutamente parecido en cuanto a las huellas las huellas son prácticamente similares como tres pezuñas para que la gente no se entienda como un gran ave o algo parecido lo que la edad media confundirían por ejemplo con el demonio o una aparición del diablo y era curioso porque en el caso de Entrimo si había olor a azufre había también presencias de humanoides de seres altos y negros vistos por niños vistos por el propio alcalde del pueblo de Entrimo era un caso bastante espectacular y que pues te plantea ya porque te enfrentas a lo absurdo y te hace plantear cosas impensables ya no hablamos solo de ovnis hablamos de aterrizajes de huellas ¿cuál es su origen? quién sabe ¿no? vosotros Miguel porque Miguel y José Leste y también Marciano Requejo han hecho muchos trabajos juntos hay un caso espectacular yo lo repito necesitaríamos cuatro horas de programa para estar contando las historias que han investigado y que hemos investigado porque a veces yendo ya como un paso más allá hablamos de luces primero de luces que han sido motivadas digamos o que han quedado reflejadas en informes oficiales militares secretos hablamos de seres que nos parece algo inaudito pero que parece que está ahí y ya hablamos incluso de objetos que se precipitaron contra algunos lugares es el célebre caso de Sierra de Utes año 94 un poquito previo al resto de la edad gallega no sé qué pasó con ese caso qué ocurrió como siempre muchas veces se da la noticia portadas en Galicia de los periódicos y en los tres o cuatro días silencio qué ocurrió con ese caso cuéntalo brevemente Miguel bueno bueno en ese caso lo seguimos bastante y seguimos recopilando información sobre todavía hoy nueve años después sí 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 a grosso modo pues podremos decir que bueno lo que se trató fue de un objeto luminoso enorme al que le sería una cola de varios colores que cruzó Galicia y fue divisado por miles de testigos llevaba trayectoria descendente y según los cálculos que realizaron varios científicos de la Universidad de Santiago que se llegaron a interesar por el caso y que publicaron un voluminoso trabajo editado por José Ángel Docobo ¿no? uno de los efectivamente y no sólo eso sino que el caso Utes fue publicado nada más y nada menos que en la revista Nature la más importante revista científica del mundo por la que cualquier científico mataría por publicar ahí bueno el caso es que finalmente ellos sobre el mapa llegaron a la conclusión de que ese objeto se había estrellado en una indeterminada zona del territorio gallego pero curiosamente a los dos meses reciben una llamada de varios vecinos de una localidad llamada Cando de Arriba perteneciente al Ayuntamiento de Utes que dicen que en esas mismas fechas pues escucharon un sonido extraño y pocos días después se encontraron con un enorme cráter pero eso habría que verlo es decir de 29 metros de largo las fotografías impresionante como un desastre impresionante árboles lanzados totalmente arrancados y a 100 metros del lugar donde se produjo el impacto 29 metros de largo tenía el cráter y 13 de ancho y bueno los científicos llegan allí y empiezan las primeras cosas extrañas es decir en primer lugar y ya independientemente de lo que es el cráter del supuesto estrellamiento descarta en un primer momento que el objeto que se viese fuese cualquier tipo de objeto tanto natural como artificial conocido natural no podía ser nada absolutamente nada natural porque no coincidía ni la velocidad ni la luminosidad y artificial porque no se trataba ni de ningún avión ni de absolutamente nada incluso ni de un satélite porque fueron consultadas instancias de la agencia espacial europea por eso Miguel permíteme porque estamos ya en la recta prácticamente final porque luego vamos a seguir con el debate con la gente aquí en el castillo de Santa Cruz uno de tantos casos que hace que los investigadores sigan nueve años después investigando porque no quedó nada claro yo os pediría a los tres sí que es imposible dificilísimo en un titular como de divulgadores que sois Marcelino empezamos por ti muchas investigaciones muchos casos imposible resumirlo ahora lo haremos con la gente pero ¿qué es lo que se estaba viendo en Galicia? pues desde mi punto de vista una oleada de objetos volantes no identificados ¿de procedencia? esta terrestre por supuesto lo demás es un cuento chino José Lista pues yo creo que se vio una ventana al futuro algo que no sabemos aún cuál es su origen y que probablemente tardemos muchos decenas o siglos en conocer su origen Miguel Pedrero fenómeno extraño cuyo origen desconocemos yo creo que es un resumen más sintáctico imposible sabemos que daría para muchas semanas hablando solo de misterios gallegos es una mera pincelada Carmen mañana tenemos además cosas de ovnis en la Unión Soviética en Castellón acabo de haber una investigación oficial sobre este asunto en Boscú estará nuestro corresponsal también en Segorbe extrañas luces y viajaremos hasta Mallorca ¿os acordáis de los extraños ruidos que se oían en el mar? nuevas noticias pues nuevas noticias sobre ello y ahora pues toca despedirse en este lugar mágico programa número 100 todos los compañeros los técnicos Antonio Bravo Jorge Martínez nuestro propio compañero estaban también allí en Madrid Espinosa Miguez Katia Carmen todos que habéis estado aquí habéis hecho posible Margie Margie por supuesto un programa inolvidable que ahora continúa aquí un programa que Katia Rocha me miraba con una cara absolutamente está muy demasiada gente aquí y absolutamente casi no nos vemos gracias a todos un programa inolvidable un programa que simplemente ha querido dar una pincelada de misterios programa número 100 yo creo que con vosotros en este lugar estamos bendecidos gracias gracias